En riesgo más de 5 hectáreas de maíz a causa de una plaga conocida como el gusano colloguero, asegura el director de desarrollo rural del ayuntamiento que ya les está llegando reportes sobre las posibles afectaciones de esta plaga, que se encuentran afectando la zona sur del estado. Nos están llegando reportes en lo que es el gusano colloguero que afecta al maíz. En este caso hablamos en Otompe Blanco, cerca de 1.500 hectáreas de maíz elotero, el maíz que exporta a nuestra gente de la cuenca de Morocó y San Pedro de Peralta hacia las zonas turísticas, playa, Cancún, y el maíz convencional, el maíz tradicional, más o menos arriba de unas 5.000 hectáreas. Estamos hablando de 1.500 hectáreas solo de maíz elotero, y las demás que consideramos que pueden ser alrededor de unas 5.000 hectáreas que pueden ser afectadas. Mencionó que de las hectáreas sembradas corren riesgo de ser afectadas por esta plaga, ya que el maíz deja de crecer y es de mala calidad para la próxima temporada de cosecha. Dijo que después de los reportes y posibles zonas afectadas, se realizará una evaluación para determinar la afectación y buscar los apoyos con las autoridades estatales y federales para el combate de esta plaga. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.